Lo recordamos en el Deportivo Pereira, profesor Alexis, pero usted estuvo en otros equipos, ¿cómo le va? Bienvenido al Supercombo de Cali, aquí en Radio Red de RCN, ¿cómo está? Bueno, un saludo para ustedes, para todos los oyentes, y sí, aunque no tuve muchos pasos por varios equipos, pero sí alcancé a jugar en el Real Cartagena y en el Deportivo Paz. Sí, o sea, ¿cuántos años tapando en el Pereira? Uf, fueron bastantes, pues casi toda mi carrera la hice acá, en la institución, en ese tiempo tuve la posibilidad de salir a algunos equipos fuera del país y a otros acá, pero pues el tema de, en esa época de los derechos de formación era complicado porque lo que se pedía por un préstamo, por una venta era bastante, entonces se frenó mucho la salida mía de la institución. Sí. Usted hizo, pues, prácticamente la carrera, primero como jugador, después preparador de arqueros y ahora como técnico. Sí, tuve la posibilidad o tengo la posibilidad de estar acá en la institución desde hace mucho rato. Arranqué como preparador de arqueros en el año 2017 y ya para, desde el año pasado que me dieron a terminar el torneo con el equipo ya como técnico, que se hizo, pues, una buena labor, ahora el primer semestre a mitad de torneo también me encargan de nuevo el equipo y ya, pues, este segundo semestre, es decir, desde el primer partido de lleno bajo el mando del equipo. Bueno, ayer, ¿a quién era que le decíamos, hombre? Ah, al jugador del Deportivo Cali. El jugador del Deportivo Cali que nosotros entrevistábamos ayer a Robles, que nos contaba que después de irse a la casa a descansar, pues, vio nuevamente el partido y decíamos, pues, que seguramente él le interesaba, cuando termine su carrera, ser técnico. Pero le decíamos, ser técnico hoy día en Colombia, profesor Alexis Márquez, pues, es tan complicado porque no están durando nada en los equipos. Este año prácticamente se batieron récords, ¿no?, de tantos técnicos que han salido de las instituciones por malos resultados, ¿no? Sí, es que vivimos nosotros bajo, se podría decir, de la presión de los resultados, cuando los resultados no se dan y de pronto cuando futbolísticamente el equipo dentro de la cancha puede que no esté mostrando buen desempeño. Creo que eso hace que se acelere un poco la salida de los técnicos. Entonces, ya es muy diferente cuando de pronto el equipo tiene unas buenas presentaciones, pero los resultados no llegan, como nos sucedió a nosotros en el comienzo, donde estuvimos partidos de aquí en condición de local que no ganábamos. Pero el equipo mostraba buen desempeño, un volumen ofensivo. Y sabíamos que a cualquier momento con el fútbol que se estaba generando iban a llegar los resultados tanto de local como visitante. Y, bueno, afortunadamente creo que hemos encontrado una línea de juego que nos está dando para sumar. Obviamente tenemos que corregir un poco esa parte final de los partidos que es la que nos ha estado costando en las últimas fechas. Bueno, ya sacó un punto importante, ¿no? En techo siempre será complicado frente a la equidad que siempre ha sido protagonista. ¿Ese punto lo mantiene usted allí en la pelea del grupo de los ocho? Sí, se nos van los tres puntos sobre el final. Creo que un buen cobro de parte de Lima. Pero la entrega, el sacrificio, las ganas que le colocan los muchachos dentro de la cancha da para que a los rivales les cueste bastante anotarnos. Que no tenga la posibilidad en un volumen ofensivo con opciones muy claras de convertirnos gol. Nosotros creo que hemos encontrado una buena solidez defensiva. De ahí parte todo lo que queremos. De ahí parte la sumatoria de puntos que tenemos. Y nuestra mentalidad está puesta en eso, en mantenernos ahí metidos en el grupo de los ocho. No déjanos sacar. Sabemos que estando ahí en ese grupo, el tema de la parte de abajo de la tabla con el descenso nos vamos a estar alejando y vamos a estar alcanzando los rivales que están por delante. Entonces, de esa manera estamos manejando todo este torneo para nosotros. Sí. Yo le iba a preguntar por el tema del descenso, pero usted lo acaba de responder. Una cosa va con la otra, ¿no? Si ustedes se mantienen en el grupo de los ocho, seguramente van a alejarse de la situación del descenso que hoy lo tienen Huila y Quindío, ¿no? Sí, o sea, claro sí la tenemos. Que si nos mantenemos en el grupo de los ocho, vamos a estar alcanzando los rivales que están por delante. En este momento tenemos a Jaguares, tenemos a Patriotas también ya un poco más cerca. Le hemos descontado alrededor de cinco o seis puntos a cada uno. Entonces, hay que seguir así. Y la idea es alejarnos un poco de los equipos que están atrás de nosotros, que es Quindío y Huila. Sabiendo, pues, que obviamente los partidos hay que jugarlos y que hay que salir a competir y salir a asumir que es lo que nos interesa. Sí. ¿Qué le dice el Deportivo Cali? ¿Qué es su próximo rival, profesor Alexis? Bueno, Deportivo Cali es una institución que siempre arma equipos para estar en la pelea, para estar metido en los ocho, para pelear un título, para generar buen fútbol. Creo que estas últimas fechas hemos notado una mejoría. El resultado que tuvieron en Ibagué, ese empate motivacionalmente los debe tener con la mente muy arriba. Va a ser un bonito partido. Igual van a encontrar un Pereira que está motivado por los resultados que está consiguiendo. Obviamente, este cambio de día del partido no nos deja como muy cómodos, porque inicialmente hasta ayer antes del partido teníamos la claridad que posiblemente el partido era el lunes y que había la posibilidad de adelantarlo para el viernes. Nosotros estábamos tratando de que ese partido se jugara por allá el lunes o martes. Pero bueno, ya nos programaron el viernes. Como le decía yo a los muchachos ahora, porque nosotros llegamos recién de Bogotá y llegamos directamente a entrenar. Le decía a los muchachos que, sea cual sea el día del partido, nosotros tenemos que salir a competir, hacer lo que estamos haciendo, hacer fuertes en la parte de atrás y ser contundentes y un poco más contundentes en la parte de arriba cuando nos generemos las dos fines de gol. 12.47 Julián. Gracias Flaco y un saludo muy especial al profe Márquez. Yo inclusive lo quiero felicitar, profe, porque la más fácil en una situación como la de ustedes es casi que colgarse de los palos y esperar cualquier error del tribal, cualquier contraataque y tratar de ganar los partidos. Ayer, para que se hagan una idea, 4-3-3 contra equidad en techo en Bogotá y terminó apretándolo para tratar de ganarle el partido después de que se lo igualaron. Un equipo que va y te mira de frente, te juega, porque es que para sumar puntos hay que atacar, hay que salir, hay que ilusionarse, hay que jugar bien y jugar decididamente a buscar el resultado. Y por supuesto, como lo ha dicho ya dos veces, ser muy fuerte en defensa. Así que eso que se le ve en la cancha al equipo no es solamente un discurso ni una formación sistemática del 4-3-3. Entonces, ¿es para utilizarlas para ganar partidos, profe? Sí, es así. A ver, yo creo que, como yo se lo manifiesto a los muchachos, si vamos a perder un partido, que lo perdamos jugando y no que lo perdamos por miedo, no porque de pronto por ahí nos vamos a cohibir de hacer ciertas cosas. No, creo que nosotros tenemos que competir dentro de la cancha. Ya somos 11 contra 11, algunos jugadores tienen un poco más renombre que otros, pero en la cancha hay que jugar y en la cancha el que menos equivoque te va a llevar el resultado. Eso es algo que nosotros como cuerpo técnico siempre le hemos hablado a los muchachos. Por lo mismo se han dado cuenta que nosotros en condición de visitante tenemos una buena sumatoria de puntos. Hemos ganado en plazas complicadas donde nunca habíamos ganado. Hemos conseguido empates también. Entonces, es en base a eso, en base a que la libertad que tienen los muchachos cuando se tiene el balón y obviamente cuando no se tiene es hacernos fuerte defensivamente, dejarle pocos espacios al rival y ya cuando se tiene el balón tratar de generar, tratar de jugar, tratar de buscar el arco rival, tratar de incomodar mucho al contrario y que no tenga esa facilidad de que cuando nos recupere encuentre los espacios para hacernos daño. Entonces, eso ha sido como una de las formas de trabajo de nosotros donde hemos estado tratando siempre de buscar, tacar el arco en cero y en la parte de arriba ser efectivos, que la verdad al comienzo del torneo nos estaba costando mucho, pero ahora ese volumen ofensivo ya no es tan alto como lo tuvimos al comienzo, pero sí más efectivos porque no necesitamos muchas llegadas para convertir goles. Doctor Moreno. Bueno, pues con el saludo cordialísimo para el profe Alexis Márquez. Felicitarlo porque, pues, profe, a la distancia uno sigue lo que son los resultados del equipo matecaña y, pues, son importantes porque uno anhela que el equipo se posicione nuevamente en esa plaza como equipo de la A y que salga de todas esas situaciones de tipo jurídico y todo lo que han venido viviendo. Y encuentra uno, profe, que en los últimos cinco partidos han sacado ocho puntos y que se le viene eso, sí, y es la pregunta que han analizado, porque se le vienen cosas complicadas frente a Cali, Nacional, Tolima, Quindío, que es rival directo, y Once Caldas. ¿Han hecho los números? ¿Han mirado eso hacia el futuro pensando en el tema eminentemente del descenso o la idea es también meterse entre los ocho ya que están ahí? Se lo digo, ¿es porque se tiene el combustible suficiente o están viviendo el día a día para salvar la categoría? Sí, así como terminas diciendo todas tus palabras, nosotros vivimos el día a día, no nos gusta mirar mucho más adelante sin resolver lo que tenemos cerca. Primero tenemos a Cali el viernes y salimos a sumar, a ganar. O sea, nosotros, a donde vamos a jugar, sea en condición de local o de visitante, siempre salimos con esas ganas de ganar. No nos gusta utilizar la metodología de que en tres partidos tenemos que tener nueve puntos, siete puntos, no, porque creo que ya por ahí uno está generando un estrés y una presión al grupo de jugadores donde si la primera fecha de esos tres partidos no se consigue una victoria, ya se nos está acortando para tener la puntuación que queremos. Entonces, más bien llevamos partido tras partido, programamos partido tras partido. Sí, sabemos que rivales que en este momento vienen por delante de nosotros para estas fechas que vienen son rivales de peso, rivales de nombre, pero acá en el fútbol no hay nada escrito. Ustedes mismos ven que Quindío hace buenas presentaciones y gana por fuera de casa, le gana a la América. Entonces, Aguárez le ganó a la América. El fútbol hay que jugarlo. O sea, no porque el equipo se llame X o Y ya el resultado está fijo, no. Esto es en la cancha, nosotros la tenemos muy clara. Sabemos que son once contra once. Tenemos que ser muy fuertes, tanto defensivamente como ofensivamente. Y creo que por ese lado estamos manejando desde que arrancamos el torneo. Y lo vamos a terminar así. Y creo que hasta el momento las cosas nos están saliendo. Sabemos que vamos sobre la mitad del torneo, que nos queda la otra mitad, a la cual hay que sumar la misma cantidad de puntos que tenemos hasta este momento para estar ahí en el grupo de los ocho y olvidarnos de esa parte de atrás. Profesor Alexis, muy amable. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Bueno, ustedes muchas gracias por la invitación. A usted.